Déjala volver a mí, hazme el favor, amigo mío Déjala volver a mí, ¿sabes qué? Yo la quiero Déjala volver a mí, hazme el favor, amigo mío Sé que ella me quiere a mí, aunque hoy esté contigo Déjala volver a mí, porque en verdad la necesito Sé que tienes un cuerpo, pero soy el dueño de su corazón No te engañes por favor, te hará muy mal otro desengaño Ella es muy feliz aquí, junto a mí, en mis brazos Sabes que te quiero bien, desde hace muchos años Pero ella está aquí por amor, ya de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena Uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas ¡Qué pena! ¡Qué pena! Oye amigo, yo la quiero Déjala que vuelva Te comprendo, pero no puede ser Déjala volver a mí, sabes que yo la quiero Te comprendo, pero no está escrito en el cielo Déjala volver a mí, por favor Dejala volver a mí, por favor, compañero Te repito que no, que ella me quiere a mí Ya de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena Uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas ¡Qué pena! ¡Qué pena! Juventud No lo dudes Música Música Música